Desde que se filtró Multiversus se trata de un juego que ha dado mucho de qué hablar. Después de todo, es un juego similar a Super Smash Bros. Pero con personajes de Warner Bros. Que vienen de franquicias como DC, Scooby-Doo, Lonely Tunes, Hora de Aventura, Game of Thrones y muchos otros. Si tienes ganas de jugarlo, debes saber que ya se confirmó su beta abierta. Lo que pasa es que, por medio de una nueva versión de un avance que se liberó ayer, Warner Bros. Confirmó que una beta abierta está en camino a Multiversus. Como informa Eurogamer, este periodo de prueba del juego de peleas estará disponible a partir de algún momento de julio. Por el momento, Warner Bros. No ha liberado más detalles sobre la beta de Multiversus. Dicho esto, si tenemos en cuenta que se trata de una beta abierta seguramente todos los jugadores podrán acceder a ella sin ningún requisito previo. Te recordamos que Multiversus estará disponible en consolas y PC y que se trata de un proyecto free to play. La buena noticia es que es cuestión de tiempo para que tengamos más detalles sobre Multiversus y su beta abierta. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando Warner Bros. Comparta más detalles sobre este periodo de prueba. Video relacionado. Multiversus, trailer cinemático de avance. ¿Ya está disponible la Alpa cerrada de Multiversus? ¿No quieres esperar hasta julio? No te preocupes, la Alpa cerrada de Multiversus ya está disponible. Lo que pasa es que del 19 al 27 de mayo se celebrará la Alpa cerrada de Multiversus. Se trata de un periodo de prueba en el que los fans podrán probar el juego con 15 personajes jugables, 7 mapas y diferentes modos de juego. ¿Y tú, ya probaste Multiversus o lo harás hasta su beta abierta? Cuéntanos en los comentarios. Multiversus está en desarrollo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Se espera que Multiversus debute en algún punto de 2022. Si te gustó el vídeo suscríbete, dale like y deja un comentario.